Radio Cimarrona presenta el panegírico leído por el comunicador Bienvenido Echarboy en el funeral del sociólogo, médico, gestor cultural y militante revolucionario Ángel Pichardo en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, el sábado 19 de agosto del año 2023 Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Estoy obligado a sacar fuerzas donde no la tengo Me preparé psicológicamente para, con estas breves palabras, yo no lo quise dejar a la improvisación Sino que hizo un esquema, que lo voy a leer, que dura varios minutos No muy extenso, por la situación que sabía que se iba a crear por la hora Pero, la obligación con mi hermano del alma Quizás yo sea la única persona Que, aparte de los vínculos políticos Dios, conocía a Ángel En su interior En su persona En su vida cotidiana En su trato Como hijo Como padre Como hermano Como amigo Aunque él casi no usaba ese término Para él Éramos hermanos 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 Y Nuestros hijos E hijas Eran sus sobrinos Y sus sobrinas Aquí tengo A mis hijos Que Cuando ellos Le besaban la mano Él le decía Que la paz Sea contigo Porque Ángel Era un creador Siempre Creaba cosas propias Hasta para responderle la bendición A cualquiera Que le dijera Si contigo O si un padrino Él le contestaba Que la paz Sea contigo Y en mi familia Ángel Era un miembro Y no cualquiera Sino Un miembro Destacado Aunque no fuera Por lazo sanguíneo Y a mí en particular Me escondió Muchas cosas De su enfermedad Para que Cocholo Que soy yo Su Cocholito Él me decía Su hermano De corazón Que me amaba Como él me decía Y que yo Lo amaba También Que llorábamos Juntos Que nos alegrábamos Juntos Que sufríamos Juntos No quería Que yo sufriera Lo dije En la funeraria Creo que ayer Porque por mi familia Atravesamos Por momentos Difíciles Y con su colaboración Con la ciencia Con la medicina Con quienes Aportaron Sus oraciones Sus energías Pudimos Salir A iros Un detallar Un ejemplo Este joven Que ustedes ven aquí Se lo quitamos A la muerte Él sufrió Un cáncer Y estuvo Muy delicado Ángel Iba a diario A atenderlo A él A ponerle Un enema A bregar Con eso Y ayudó A su recuperación Pero cuando Él tenía Tres años Prácticamente En ese proceso Y que estaba En la recta final Entonces Le diagnosticaron Cáncer A mi esposa Y en todo Ese proceso Perdía A mi padre En la pandemia De cinco Que vivimos Juntos Mi compañera Que anda por ahí Allí Mi compañera Y ellos Tres Hay una hija Aquí está También Fueron Afectados Por el COVID Menos Yo Que era El más Viejos Y el más Proclive Por mi Condición De diabético A ser Afectado Una De las Razones Que yo No me Enfermé Que no Me 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 Dio No se Me Pegó No se Por el Término La COVID Fue Entre Otras Cosas Por una Fórmula Que Elaboró Ángel Pichardo Que Elaboró Mi Hermano Y Que Fapro Guas Le Dio Los Recursos Para Hacerla Él Con Sus Propias Manos Ayudados Por Compañeros Y Compañeras Cercanas Y Él Mismo Salía Con Su Traje Blanco A Distribuirlo Gratuitamente A Las Personas Principalmente Los Barrios Esa Es Una De Las Grandezas De Ángel Pichardo Siempre Estuvo Con Nosotros Y No Quería Que Yo Sufriera Y Yo Le Decía A Mi Hermano Tú Me Estás Ocultando Algo Porque Yo Era Una De Las Otras Personas Que Él Le Contestaba A Diario Y A Ve Se Duraba Una Semana Y Dice Algo Le Está Pasando Y Después Fue Que Sustra Pero Para No Extender Más Escúsenme Que Como Quiera Me Extendí Yo Voy A Leer Rápidamente En Tres Minutos Lo Que Yo Escribí Porque Hablar De Ángel Duraría Un Mes Porque Tiene Muchas Facetas Muchos Aportes Y Yo Lo Quise Dividir Así Rápidamente Y Me Escusan Porque Parece Ser Que Con Su Ejemplo He Sacado Fuerza Y Estoy De Pie Frente A Su Cadáver Y Me Llenó De Mucha Satisfacción Que Yo Conversé Con Él Después Que Lo Trajeron Porque Yo Tenía Un Vuelo Preparado Para El Día 16 Porque Entraba De Vacaciones Mi Trabajo Y Me Iba A Quedar Con Él Todo El Período De Mis Vacaciones Si Su Estadía Se Prolongaba Pero No Pude Hacer Ese Viaje Porque Lo Trajeron Más De Emergencia Y Lo Vi El Martes O El Lunes El Lunes Al Otro Día Y Lo Primero Que Me Preguntó Y Me Dijo Tú Tú Eres El Único Cocholito Que Me Puede Decir La Verdad Y Me Puso En un Trance Porque Yo No Sabía Su Situación Médica Aunque En Término De Un Informe Oficial Pero Al Final Yo Supe Que Él Me Estaba Llantando Como Para Que Yo No Supiera Que Él No Sabía Su Situación De Gravedad Ahí Me Abrazó Como Siempre Me Abrazaba Me Besó Y Me Dijo Mi Hermano Yo Te Amo Y Yo Le Dije También Tú Sabes Que También Yo Siempre Te He Amado Aquí Estamos Contigo Pero Para Lo Que Tú Me Preguntas Yo No Tengo Respuesta Pero Como Quiera Me Acorraló Porque Él Era Más Inteligente Que Yo Entonces Me Preguntó Cómo Tú Me Ves Y Yo Le Dije Hermano Mío Yo No Puedo Hablarte Mentira Y Eso Me Dijo Eso Yo Sé Que Tú No Me Hablas Yo Te Veo Más Delgado Porque Él Se Negaba A Ver Según Y Le Dije Por Tu Situación Tú Estás Madre Pero Para No Cansar El Cuento Como Dice El Pueblo Yo Dividí Voy A Leerlo Rápido A Ángel Pichardo De Esta Manera El Ser Humano Excepcional Con Virtudes Y Defectos Y Un Ser Humano Como Él Mismo Se Definió En Construcción Y Digo Con Virtudes Y Defectos Porque Él Mismo Me Lo Decía Y Se Lo Decía A Otras Personas Que No Quería Que Lo Recordaran Solamente Con Sus Virtudes Sino Como Un Hombre Que También Cometió Errores Y Que En Su Momento Tuvo Fuerzas Para Superarlo Y Él Decía En Una Carta Pública Que Se Hice Una Vez Que Era Un Ser En Construcción Fue Un Militante Revolucionario Como Ser Humano Que Él Decía Que La Primera Condición Que La Primera Condición De Él No Era Médico Sino Un Militante Revolucionario Fue Un Gestor Cultural Un Médico Sociólogo Un Filósofo Del Amor De La Vida De De La Paz De La Amistad Estudioso Pero No Un Estudioso Como Hay Algunas Personas Que Son Individualistas Sino Que Motivaba A Los Y Las Demás Al Estudio También Y A La Investigación Como Ser Humano Un Amigo Leal Que Se Entregaba De Forma Incondicional Dotado De Una Gran Sensibilidad Ante El Dolor Ante El Dolor Ajeno Nunca Fue Indiferente Ante Las Necesidades De Los Y Las Demás A Veces Como Ser Humano Un Poco Rabioso Yo Tuve Que Emplearme A Fondo Para Controlarle Eso Y Para Que Superar A Eso Porque A Veces Él Cogía Unas Rabias Que Había Que Que Frenarlo Incluso A Veces Yo Tenía Miedo Que En Mi Condición De Periodista O De Comunicador Porque No Me Gusta Usar La Palabra Le Conseguí Alguna Entrevista Y Yo Le Decía Mira Recuerda Que Soy Periodista De Ahora Y Le Decía Bueno Ojalá No Haya Algún Colega No Le Ni Un Paquito De Memino Ustedes Recuerdan Los Paquitos Memino Si Estás En El Limbo Tú Eres Muy Profundo Y A Lo Mejor No Te Van Entender Entonces Tú Tienes Que Coger Un Poquito Suave Y Entenderlo Y También Aplicar La Pedagogía Amoroso El Amor Era La Plataforma De Todas Sus Acciones Y Era Tan Amoroso Que Nos Besaba Bueno Para Mi Era El Único Hombre Que Me Ha Besado En Su Saludo Y Lo Hizo En La En Besó A Su Sobrino Su Sobrino Me Dijo Igual Que Yo Cuando Lo Vio Que Él Se Iba A Desplomar Cuando Lo Vio Y Que Sacó Fuerza Y Lo Abrazó Y Eso Lo Plasmó En El Título De Su Obra Cumbre Reflexiones Cotidianas Ser Que Ama Transforma Fíjense Que Pichardo Como Ustedes Algunos Le Decían Predicaba El Prójimo Y lo Predicaba Quizás Más Que Mucho Que Se Definen Como Cristiano Y Que Son Racistas Etc Era Un Hombre Solidario Compartía Lo Poco Que Tenía Con Quien Lo Necesitara Comida Dinero Ropa Sus Conocimientos Se Estralada Donde Sea A Llevarle Una Ayuda A Un Compañero Una Compañera Un Amigo A Una Amiga Un Ejemplo De eso Que Estando Todavía En Estados Unidos A Mí Se Me Sabó Decirle En Ese Momento Tenía Un Problema Económico Y Él Me Dijo Te Voy A Mandar Un Dinero Dale Mira A La Titi La Titi Es Mi Hija Que Le Puso Tito Mira Mayra A Mi Compañera Y Coge Tu Un Pe Yo Le Ángel Pero Tú Estás De Que Te Enviemos Dinero Desde Aquí No Me Dijo Hay Que Repartir Entre Todos Lo Poco Que Tenemos Y Yo No Sabía Que Él Guardaba El Número De Cuenta Un Número De Cuenta De Banreserva Que Yo Tengo De Cobrar Nómina Y Me Lo Envió Porque Él Sabía Que Yo No Lo Iba A A Y A A A Estando Allá En Esa Condición Me Un Gran Profesional Tenía Un Gran Dominio De Sus Áreas Profesionales Como Médico Holístico Y Su Medicina Yo No Sé Si Es El Término Es Una Discusión Con La Turística Siempre Denunció El Gran Negocio De Atención A Las Enfermedades Del Complejo Industrial Farmacén En Ese Sentido Decía Las Enfermedades Que Afectan Principalmente A Los Pobres Se Investigan Poco Y Las Enfermedades Que Afectan Solo A Los Pobres No Se Investigan Nada Rompió Con El Paradigma Aburgués Dominante Que Opera En Los Distintos Niveles Desde Desde La Concepción De La Salud Los Medios Que Dice Ayer De Realización Del Diagnóstico De Sán Que A veces Uno Escribe Una Cosa Que Después Hasta Las Formas Que Determinan El Tratamiento Para Las Enfermedades Eso Está También En Revolución Cotila También Fue Sociólogo Y Maestro Maestro De Maestro Y Muy Exigente En Sus Clases A veces Yo Creo Que Era Demasiado A Fuer Tampoco Pero Muchachos De Ahora No Son Igual Que En La Época Facilitadores Cientos De Taller En El País Y En Escenarios Internacionales Sobre Género Masculinidad Violencia De Género No Quiero Dejar Escúseme Que Me He Extendido A Lo Principal Que Siempre Destacaba Su Militancia Revolucional Un Gran Organizador Me Voy A Leer Un Gran Organizador Colectivo En El Plano Político Ideológico Desde Muy Joven Se Integró Se Integró Al Trabajo Comunitario En Su Barrio Simón Bolívar Con Ese Ángel Que Tenía Para Convencer Donde Quiera Formar Una Estructura Y Tenía Seguidores Y Seguidoras Cuando Uno De Nosotros O Nosotras Organizaba Un Militante O Un Seguidor Él Integraba Diez En Su Militancia Política Muy Joven Hicimos Causa Común En El MPD Aunque Yo Llegué Primero Por El Asunto De Edad Fue También Dirigente Del Felabel En La Facultad De Medicina Fue Un Colaborador De La Sociedad Animadores De La Cultura Y La Democracia Sacude Promovida Por Narcisaso Incluso Un Día Antes De La Desaparición De Narcisaso Lo Estuvo Acompañando A Narcisaso En Contacto Con Diferentes Sectores Sindicales Políticos Promoviendo La Desobediencia Civil Contra El Fraude Y Contra Las Intenciones Balaguer De Perpetuar Sin Estuvo Ligado A Otros Esfuerzos Políticos Incluso Clandestinos Que Yo Me Lo Imaginaba Por Su Acción Por Su Práctica Y Porque Siempre Vivía Corriendo Sospechado De Sus Movimientos Pero Yo También Soy Igual Que Él Muy Reservado Yo No Preguntaba Nada Porque Si A Usted Lo Agarran Presos Y Lo Reprimen Y Le Dan Su Golpe Si Usted No Sabe Nada No Sabe Nada Pero Si Sabe Algo Puede Debilitarse Y Estar En Entranse De Que Si Digo Algo Me Da Menos Fue 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 Pensador En Eso Quiero Terminar Él Fue Un Pensador En Discusiones Muy Frecuente Yo Le Estrujaba Que Él Era Un Talento Desperdiciado Que Podía Trascender Y Ser La Cabeza De Un Proyecto Político O Nuevo O Uno Que Transformado Una De Las Viejas Estructuras De La Izquierda Dominicana Que Necesita Un Salto Cualitativo Generacional De Relevo Y De Construcción De Nuevas Ideas Dio Algunas Algunos Pasos Pero La Maledicencia El Celo Por Liderazgo El Apego A Cargo El Caciquismo Quizá Dieron Al Traste Con Él Quizá Ahora Se Valora Lo Que Era Angel Pichardo Y En Su Momento Algunos No Lo Entendían Un Militante Con Gran Valor No Me Refiero A Los Valores Morales Morales Sino Al Valor Para Hacer Cualquier Acción Revolucionaria Ya Yo Lo Puedo Decir Cualquier Acción Incluso De Carácter Militar Y No Solamente Aquí Ángel Tuvo En Escenarios Internacionales Promoviendo La Solidaridad Incluso Donde Algunas Situaciones Estaban Que Eran De Enfrentamiento Con El Sistema No Teórico Sino De Otra Isla Y En Los Barrios Era Un Militante De Primera Cuando Habían Huelgas Preparaba La Resistencia Yo Estuve Con Él En Muchos Casos Cuando Habían Huelgas En La Zona Norte Nosotros Teníamos Que Ir A Las Seis De La Mañana A Preparar Las Condiciones Para Que Todas Esas Protestas Sean exitosas Y Ángel Nunca Vaciló Siempre Estuvo En Primera Vida Finalmente Porque Insisto En Que Ángel Era Un Pensador Cuando Yo Di La Conferencia En Nueva York Hace Dos Años Se Tiene Hace Dos Años Yo Puse Que La Izquierda Dominicana Carecía De Pensadores Hubo Un Dirigente De La Izquierda Dominicana Que Me Contestó Cuando Lo Publiqué Charbois No Generalice Y Yo Le Contesté Que Un Pensador No Era Un Intelectual Un Militante Una Persona Que Escribiera Muchos Artículos Porque De Eso Tenemos Cientos Si No Una Gente Una Persona Un Intelectual Que Aportara Cosas Nuevas Para La Transformación Social Y Si Ustedes Revisan Los Escritos De Años Pichardo Los Libros Incluso Un Poeta De Como Marmo La Ula El Último Libro De Poesía Cuántica Que Quizás Muchos De Nosotros Nunca Olló Mencionar Años Pichardo Ideó Un Modelo Para Trabajar Con Hombres Violentos Y Desmontar La Violencia De Género Ustedes Saben El Destino De Ese Modelo Cuando Ayer Se Lo Presentó A La Fiscalía Le Dijeron Lo Vamos A Valorar Nunca Lo Llamaron Pero Están Aplicando Ese Modelo En Todo Ese Organismo Que Tiene La Fiscalía Conductual Que Le Llaman Para Atender A Los Hombres Ese Modelo De Angel Pichardo Y Yo Le Decía Tú No Puedes Proponerle Entregar Tus Propuestas Porque Tú Lo Hició Varias Vez Otro Aporte Que Él Hizo Sus Ideas Sobre La Espiritualidad Y La Política Revolucionaria Nosotros Nunca Habíamos Incursionado En Análisis Crítico De La Dominación Desde El Paradigma De La Solidaridad Mencionó Los Siete Pilares De La Dominación Tampoco Nosotros Habíamos Profundizado Hace Referencia En Los Últimos Capítulos 6 7 De Revolución Cotidiana Sobre La Necesidad De Construir Un Movimiento Revolucionario Ideologizado Politizado Articulado Integral Y Radical Díganme Ustedes Era o no El Picardo Almonte Que Nunca Fimos Sin Sol Monte Un Pensador Sí o No Era o no El Picardo Almonte Un Filósofo De La Vida De La Solidaridad Del Amor Al Prójimo Y Y a Los Pobres Sí o No Sí Era o no Daniel Pichardo Almonte Un Hombre Crítico Y Autocrítico Y Dispuesto Siempre A Superar Cualquier Error Porque Porque No Se Consideraba Un Ser Perfecto Sí o No Lo Que Más Podemos Hacer Con Con Legado Un Hombre De Esa Dimensión Que No Sea Continuar Su Legado Levantar Sus Aportes Y Su Memoria Dos Enseñanzas Tenemos La Unidad Trabajó Por La Unidad Pero La Unidad Real No Es Unidad Retórica Que Nunca Llega Y Que El Pueblo Se Queda Esperándola Y Otro Aporte Finalmente Es Aunque Él No Lo Hizo Últimamente Se Descuidó El Llamado A Cuidarnos Y A Cuidar De Los Y Las Demás Porque A Veces Tenemos Un Compañero Enfermo Una Compañera Enferma Al Lado Y Ni Siquiera Nos Damos Cuento O A Veces Hay Un Compañero En Cama Y No Nos Enteramos Pero También Hay Una Serie De Teorías Sobre Todos Estos Cáncer Que Tarde o Temprano Vamos A Tener Que Poner La Atención Porque Hemos Perdido Demasiado Ser Querido Por Cáncer Algo Está Pasando Unos Dicen Que Por Lo Que Comemos Otros Dicen Que Por Las Radiaciones Que Andan Ahora Los Celulares Uno Poniéndoselo Hasta Cerca De De Sus Órganos Genitales Duran 24 Hora Etc Entonces Algo Hay Que Hacer Para Frenar Eso Estamos Perdiendo Ser Querido Por El Can Finalmente Ángel Cuando Vino En su Avión En el Avión Ambulancia Mandó A llamar Un Compañero Y Le Dijo Que Sea El Único Que Firme Cuando Me Baje Y Dijo Levantemos El Puño Porque Así Mismo Porque Él Lo Dijo Según Investigé Cuando Él Vio Que El Compañero Carlos Comenzó A Afirmarlo Dijo Patria O Muerte Vencedemos Patria O Muerte Vencedemos Viva Ángel Pichardo Almonte Viva Nunca Lo Olvidaremos Ni Yo En Particular Ni Hermano Del Arma Gracias Hermano Dame Tu Mano Vamos Juntos A Buscar Una Cosa Pequeñita Se Llama Libertad Y Esta Es La Hora Primera Hora Pienso Lugar Abre La Puerta Que Afuera El Pueblo No Aguanta Más Cuentan Que Cuando Un Silencio Aparecí Entre Dos Era Que Pasaba Un Ángel Que Les Robaba La Voz Y Hubo Tal Silencio El Día Que Nos Tocaba Olvidar Que De Tal Suerte Yo Todavía No Terminé De Callar Todo Empezó En La Sorpresa En Un Encuentro Casual Pero La Noche Estraviesa Cuando Se Teja El Azar Sin Querer Se Hace Un Ofrenda Que Pacta Con El Dolor O Pasa Un Ángel Se Hace Leyenda Y Se Convierte En Amor Ahora Comprendo Cual Era El Ángel Que Entre Nosotros Pasó Era El Más Terrible El Implacable El Más Feroz Ahora Comprendo En Total Este Silencio Mortal Ángel Que Pasa Besa Y Te Abraza Ángel Para Un Final Más Más Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche es traviesa Cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cual eres el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible El implacable El más feroz Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel para un Vino ¡Gracias!